¿Quiereis seguir disfrutando de la playa tal y como la conocemos ahora? Esta es la parte que se muestra, pero no es la realidad. Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras la humanidad no la escucha. Lo que estamos haciendo a las playas del mundo es un espejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos. Puedes cambiar antes de que sea necesario o esperar a que sea demasiado tarde.